para registrar o crear una cuenta en la página de OxfordLearn.com y así poder hacer los trabajos de la plataforma virtual de Oxford escribimos OxfordLearn.com en nuestra barra de direcciones OxfordLearn.com damos Enter y nos aparece la página de Oxford University Press ya, tiene que aparecer esta página allí tienen para poner su nombre de usuario y contraseña si es que ya han creado anteriormente pero como somos nuevos y vamos a crear nuestro usuario por primera vez hacemos clic aquí abajo donde dice cree su Oxford ID al lado de iniciar sesión aquí donde dice cree su Oxford ID hacemos clic allí nos piden nuestros datos tenemos que llenar todo lo que se nos pide por ejemplo voy a poner aquí Juan Flores como un ejemplo nombre de usuario Juan Flores subió 123 arroba gmail.com ya tengo que escoger una contraseña les recomiendo que usen una contraseña que no olviden si una contraseña que sea familiar no sé no sé que por lo menos tenga una letra mayúscula si por lo menos tenga una letra mayúscula como dice aquí no minúscula números etc ya entonces consideren eso yo voy a poner una una contraseña y lo vuelvo a escribir aquí la misma contraseña para confirmar elijo el país en este caso Perú aquí está elijo la zona horaria que está automáticamente en América Lima una información de seguridad que pueden elegir por ejemplo cómo se llama su primera mascota y ponen ustedes ahí el nombre ¿no? cualquier otra pregunta aceptan los términos y condiciones y si tienen 16 años o menos hacen clic aquí y luego le ponen en crear cuenta ok asegúrense que su correo esté bien escrito a veces hay errores donde han puesto en vez de la M la N o se han olvidado de un número o su apellido falta la S asegúrense que su correo esté bien escrito ¿ya? una vez que han llenado todo le ponen crear mi cuenta y les aparece esta pantalla donde dice gracias ya puede iniciar sesión con el siguiente número de usuario perdón nombre de usuario y contraseña que ustedes la saben ¿no? entonces este es mi nombre de usuario por ejemplo pongo en continuar a partir de ahora cada vez que entren a oxfordlearn.com entrarán con ese correo ese será su usuario para toda la vida para todo nivel básico intermedio hasta avanzado y su contraseña también no la cambien no la olviden ¿ya? un error o un problema muy común mejor dicho entre los estudiantes es que olvidan su contraseña o peor aún olvidan su correo y luego están en ese problema de no recordar y no poder ingresar a la plataforma y se quedan en otra cuenta y ya es un problema porque el código del libro no les va a funcionar ¿ya? entonces ¿qué hacemos? cuando entremos por primera vez nos va a aparecer esta pantalla con tres con tres partes hacemos clic donde dice continuar aquí continuar ¿ok? y nos aparece esta pantalla ¿sí? donde tenemos un menú al lado izquierdo mis cursos mensajes acceder contenido inscribirse registrar una organización en inscribirse nos aparece para insertar un código el código que vamos a insertar aquí es el código que nos va a dar el profesor para acceder al curso virtual que el profesor o la profesora haya creado este código empieza con la letra S empieza con la letra S entonces yo pongo el código que me dio el profesor digamos este código ¿ok? y le pongo continuar y me va a dar para inscribirse en el centro aparece esta pantalla donde dice para inscribirse en el centro de Amazonapu1 introduce los siguientes es opcional poner su ID su correo electrónico podemos continuar y le sale la confirmación la inscripción ha sido realizada correctamente se ha inscrito por ejemplo a esta clase básico 1.9pm es un ejemplo ¿ok? ustedes van a inscribirse a la clase que el profesor les haya dado y aparecerá el nombre de la clase que el profesor haya creado hacen clic en aceptar aquí aparece te has unido con éxito ¿sí? para visualizar los cursos aquí aparece el curso que el profesor ha puesto disponible ¿ok? entonces vemos que está en mis cursos y aquí aparece el curso el que yo me he inscrito básico 1 9pm o cualquier otro curso que su profesor les haya enviado el código ¿no? que empieza con eso ahora antes de continuar muchas veces no aparece nada y pueden pensar que se han inscrito de una manera errónea pero pueden hacer clic donde dice aquí cursos visibles y a veces el curso que están buscando está en ocultos entonces también pueden buscar los allí si es que no ven nada pero normalmente están visibles como en mi caso entonces hacemos clic aquí y ahora sí nos pide que introduzcamos el código de acceso el código de acceso es aquel código que viene en su libro el código que viene atrás en la etapa final del libro ese es el código de acceso del libro American English File ahí tienen que escribir los numeritos sin guiones los 12 numeritos así estoy poniendo un ejemplo etcétera y ustedes una vez que ya tengan su código ahí copiado aceptan los términos y condiciones y le ponen continuar en mi caso me dice que el código es incorrecto intentenlo de nuevo ustedes van a poner un código correcto porque ya me he inventado y va a proceder va a entrar al curso ¿qué es lo que van a ver en el curso? es lo que les quiero mostrar ahora una vez que ingresen ya con el código del libro en esta parte su Oxford Online el código del Oxford Online para acceder al curso van a ver las tareas que el profesor allí les ha puesto para que ustedes hagan y desarrollen y entreguen ¿cierto? simplemente aceptan continúan y ya van a estar dentro del curso les va a aparecer algo así voy a mostrarles lo que les va a aparecer les va a aparecer el curso de esta forma una vez que entren el código del libro les va a aparecer el curso de esta forma ¿ya? así una pantalla donde les tenga que aparecer lo siguiente y ustedes hacen clic donde dice go to content ir al contenido por ejemplo aquí yo voy a verlo como estudiante para que ustedes puedan ver las mismas funciones entonces hacemos clic donde dice go to content ¿ok? y esto es lo que el profesor ha dejado para que los alumnos desarrollen por ejemplo tenemos en este grupo en este curso de básico 1 al cual me he inscrito como ejemplo el profesor dejó el reading y el listening con contenido de básico 1 el profesor puede ser libre de dejarles otras tareas también ¿ya? en este caso tenemos solo el reading y el listening entonces ¿cómo voy a hacer yo las tareas para enviarlas al profesor? hago clic en la primera digamos reading y tengo aquí la parte de reading 1 con contenido de básico 1 hago clic allí y aquí me aparecen las actividades que tengo que hacer entonces empiezo por la primera que es el engage ¿no? como una introducción más o menos hago clic aquí y me sale la pantallita a ver esperamos que cargue usualmente en el engage es como una introducción del tema que están haciendo por ejemplo aquí les pregunta which of these social media sites do you know what do you use them for está hablando de redes sociales ¿no? por ejemplo facebook youtube etcétera ¿no? skype twitter entonces aquí no hay nada que enviar es solamente para que se den la idea de que va a tratar esta parte ¿no? acá no hay nada que enviar como ven acá abajo no hay ningún botón de enviar ¿no? entonces hacemos clic en la pantallita donde dice next en la flechita donde dice next y nos lleva a la siguiente pantalla aquí ya tenemos la primera parte de explore estamos en el reading ¿no? explore por ejemplo aquí nos da una fotografía y nos piden elegir la respuesta correcta para cada pregunta what's her first name tú haces clic aquí y eliges la alternativa correcta digamos esta es tu respuesta correcta o what's her last name o cuál piensas que es la respuesta correcta digamos esta ¿no? tú eliges ¿ya? cualquier respuesta pienses que sea la adecuada una vez que ya has completado todas las preguntas y respuestas aquí si se activa fíjense acá abajo el botón submit esto es importante muchas veces los alumnos completan responden a preguntas y hacen clic en siguiente y esto no envía la tarea al profesor o sea el profesor no recibe una calificación de este ejercicio para que el profesor reciba una calificación de este ejercicio y tengas tu alumno notas de esta parte tienes que hacer clic en submit cuando aparece por ejemplo en la pantalla anterior de la introducción no aparecía submit no había nada que enviar pero aquí sí acá aparece submit entonces hacemos clic en submit ¿ya? hacemos clic en submit muy bien aceptar entonces podemos ver las respuestas incorrectas correctas podemos intentar otra vez o resetear y volver a hacerlo todo pero no olviden hacer clic en submit ¿ya? luego pasamos a la siguiente pantalita y así vamos desarrollando todo lo que nos haya dejado el profesor ¿ya? todo lo que el profesor haya puesto disponible allí por ejemplo acá hay otro ejercicio read the profiles lean los profiles de estas personas acá tenemos a Ken Yamamoto nos dan su información básica tenemos a otra persona aquí dos, tres, cuatro personas después de leer la información elegimos las respuestas correctas ¿no? por ejemplo who o which person is Japanese ¿no? no sé ella o él ¿no? which person speaks three languages ¿no? así ustedes eligen la respuesta según lo que hayan leído y recuerden otra vez hacemos clic en submit ¿ya? al momento de terminar es importante que hagan clic en submit y así pasan a la siguiente pantalla pasan a la siguiente pantalla y desarrollan todo lo que esté en el reading que en este caso es déjenme mostrarles aquí para volver a la parte inicial al menú inicial hacemos clic en contents aquí o content acá arriba entonces hacemos clic en contents y aquí vemos que el reading tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis actividades que hacer entonces nosotros hemos completado algunas hasta aquí pero ustedes completan luego las demás ¿no? ahora no es necesario que lo hagan todo de una vez pueden hacerlo digamos un día hasta aquí y luego vuelven entre el otro día y continúan haciendo lo demás lo mismo hacen con el listening por ejemplo o con cualquier otra actividad que el profesor les deje a veces el profesor habilitó el speaking o habilitó no sé otras actividades similares ustedes hacen todo lo que el profesor les haya indicado en este caso solo tengo ejemplos del reading y el listening y hacen lo mismo entran aquí hacen clic empiezan con el engage que es la introducción luego pasan al explore y como ya saben tienen que desarrollar la tareita o lo que les pide hacer el ejercicio por ejemplo aquí nos dan una actividad de listening escuchen una entrevista o listen to an interviewer talk to people at a music festival complete the sentences complete las oraciones de una vez que escuchamos entonces hacemos clic aquí entonces ahí tenemos para escuchar todo el audio una vez que escuchen y entiendan y tengan las respuestas hacen clic y ponen o escriben la respuesta en este caso the girl's first name el nombre de la chica es no sé Tania o cualquiera her last name es Rodríguez depende de lo que ustedes hayan escuchado yo me estoy inventando y una vez que completen todo recuerden hacer clic en submit no olviden hacer clic en submit es importante y así pasan a la siguiente pantalla hasta terminar una vez que terminen todo ya han hecho clic en cada ejercicio en la pantallita donde dice submit tendrán su nota correspondiente a la plataforma virtual de Oxford ok entonces sigan estos pasos fíjense que aquí aún no he hecho nada y el botón submit todavía no está disponible una vez que ya haya completado las respuestas escrito recién se habilitará este botón submit ya para volver al menú clic en content y ahí ven las actividades que están haciendo ok ahí ven el porcentaje de actividades que han completado todavía nos faltan algunas para llegar al 100% ok esto es lo que tienen que hacer ahora cuando terminen o ya no vayan a hacer más actividades hacen clic aquí en la parte superior derecha y ponen exit course salgan del curso y después les lleva de regreso a la página de oxfordlearn.com a la página de oxfordlearn.com ahí van a ver sus clases donde dice mis cursos ahí van a ver sus clases yo tengo bastantes pero en su caso verán uno o las que se hayan inscrito así como les dije muchas veces su curso no aparece aquí pero pueden buscarlo donde dice en cursos ocultos a veces se va allí otra cosa importante es que siempre porfa cuando se inscriban al otro mes básico 2 o 3 o más adelante en otros niveles solamente hagan clic aquí en inscribirse nada más no entren a acceder contenido un error muy común es que los alumnos ingresan a acceder contenido donde también ponen un código pero el problema es que una vez que están en acceder contenido ponen su código del libro y es autoestudio el profesor no puede calificarles nada están estudiando solitos es como una clase para ustedes solita nada más nadie les califica no tienen puntaje no entren a acceder contenido ¿ya? todos los meses simplemente hagan clic en inscribirse en inscribirse solo allí pondrán el código que empieza con la letra S que su profesor les va a dar para cada aula virtual una vez que tengan su código con la letra S por ejemplo este le ponen continuar ¿ya? y entran a la clase del profesor y ahí estará el curso dentro de esa clase estará el curso del profesor donde harán clic y ya saben cómo hacer las tareas que acabo de indicarles ¿ok? y a partir de de ahora entonces cada vez que ingresen cierran sesión aquí cada vez que ingresen oxfordlearn.com ya crearon su Oxford ID entonces solamente aquí ponen su usuario y su contraseña que han creado y hacen clic en iniciar sesión ¿sí? entonces eso será lo único que harán ya no van a estar creando otra vez otro usuario u otra contraseña ¿ya? simplemente ingresan con la que han creado por ejemplo la que creé hace rato fue esta hacen clic en iniciar sesión simplemente ¿ya? y va a ingresar y ahí en mis cursos pueden ver el curso al que yo me he inscrito hacen clic aquí ¿sí? y ya hay dentro de este curso desarrollan las tareas ¿muy bien? eso es todo ¿muy bien?